El gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor ratificó su voluntad y compromiso de trabajar unidos con todos los niveles de gobierno, asociaciones de productores, legisladores y la sociedad para superar la crisis agrícola que enfrenta Comundú, al anunciar la apertura de ventanilla para entregar apoyos emergentes a 390 productores afectados por las heladas que gestionó ante autoridades federales. En este encuentro al que asistieron todos los dirigentes de las agrupaciones de productores agrícolas y representantes de autoridades federales, el gobernador resaltó que por muy difícil que sea la situación, nunca esconderá la cara y afirmó que se realizará todo el esfuerzo para superar juntos las adversidades que se presenten. El jefe del Ejecutivo señaló que de manera inmediata se gestionaron soluciones para atender la emergencia y recalcó que se buscarán mayores apoyos que se gestionaron ante el secretario de Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, para que se adelanten programas como Procampo y Prongan para beneficiar a todos los productores locales. Nadie nos va a enseñar cómo salir adelante. Pero quiero decirles una cosa, más allá de las diferencias políticas, y eso ha sido una tónica del gobierno que me honro en encabezar, siempre hemos puesto la voluntad para que los tres niveles de gobierno estemos perfectamente coordinados y podamos buscar alternativas. que pudiéramos encontrar una salida que nos reactive. Hemos tenido muchas difíciles y si hemos podido salir aún sin el apoyo de los gobiernos de los tres niveles, ¿por qué en esta ocasión, cuando menos que hay, lo mínimo, ¿por qué vamos a hacer? De que poniendo nuestro empeño, poniéndonos a trabajar lo más rápido que podemos, tenemos que dejar atrás esto. No lo vamos a resolver lamentándonos, vamos a resolviendo, poniendo las manos a la hoja. Corrubia Díaz, señor, dijo que no debe haber diferencias políticas, sino unión para superar junto la contingencia. Siempre hemos antepuesto la voluntad para sumar esfuerzos con los tres niveles de gobierno, más cuando se trata de buscar acuerdos para llevar beneficios para la población. En este encuentro con productores agropecuarios, encabezados por el Ejecutivo Estatal y funcionarios federales vinculados a este sector como Zagarpa, Conagua, Fira, Firco y Financiera Rural, entre otros, se informó que derivado de la oportuna solitud de declaratoria de emergencia y posteriormente de siniestro agrícola, la Zagarpa abrió las ventanillas para la atención en una primera etapa de 390 productores que registraron pérdida total en sus cultivos para iniciar trabajos de resiembra de cultivos como maíz, frijol y sorgo. Aquí, el delegado de la Zagarpa, Álvaro Gómez Reynoso, precisó que los apoyos que recibirán los agricultores que se acojan a este programa emergente consistirán en el 100% de las semillas que requieran para restablecer las superficies agrícolas que resultaron dañadas, además de un subsidio de 500 pesos por hectárea por concepto de fertilizantes. Del mismo modo, el gerente estatal de la Conagua, Israel Camacho Gastelum, informó que a partir del próximo martes 5 de febrero, esta dependencia federal abrirá ventanillas de atención a productores afectados, los cuales recibirán todo el respaldo para que el recurso agua no sea limitante para la resiembra. Destacando que los apoyos se otorgarán en pleno respeto a la normatividad vigente y sin poner en riesgo el equilibrio del acuífero del Valle de Santo Domingo. Por su parte, los representantes de Financiera Rural y de FIRA destacaron que ambas instancias de financiamiento al sector agropecuario pondrán a disposición de los productores agropecuarios acreditados y así como de aquellos que resultaron afectados por esta contingencia climatológica, esquemas de condonación de intereses, reestructuración de los productores agropecuarios acreditados. Gracias. 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 Gracias.